buenos días amigos estoy levantado desde las cinco y media de la mañana porque solo dormí cinco horas por ahí y es suficiente esto de los palomos es un vicio y compré el módulo este me hice un regalo de reyes y he echado la misma línea de los sureños porque ahora mismo es que se me está dando falta la cría serán los fríos que están pisando malamente los palomos o no sé cuál es el problema que los huevos me están saliendo huevos y veis esto se tocan todos estos palomos me dan muchos resultados pero tengo que decir que son más suriteros que todos vale este esta paloma es hija de este palomo que ha sido un palomo buenísimo se asusta con la luz este es un palomo viejo ya y le toca a esa es prima prima vale y este palomo es más explicar lo de los parentesco pero vamos como le diría yo el padre es sureño puro y la madre es esta que está aquí vale que es del pollo ahora también tengo más sureño aquí esta es hija hermana de este palomo está aquí y hermana de este de padre y aquel que está ahí es del pollo puro del pollo esto de aquí donde saca yo la línea de los sureños mezclándolo con los palomos que yo he tenido de toda la vida vale estos son los módulos nuevos ahí hay otro que tengo que traerlo de arriba y tengo aquí de un deportivo jerezano tenga ya no más que un huevo y estas hermanas de esos que he enseñado ya también que también es sureña estos palomos que me encantan a mí y sobre todo la pluma azul y colorada es la que más me gusta por eso veis muchos palomos azules por eso veis muchos palomos azules esta es hermana son todos parentescos aquí están los de Jose son buchonas de almendalejo puro en los últimos huevos me han salido güeros no tengo ni puta idea por qué le eché medicamento porque salía un pichón cagando líquido y le eché medicamento a los padres no sé si es de eso y están cubando un huevo que no he subido porque hoy me he dado cuenta que los tenía huevos los de Paco Zagala que era un pichón nuevo no sé si lo recordáis con esta paloma que tan solo todavía no lo he conseguido sacar se me ha levantado de los huevos por último otra vez uno de ellos lo ha roto así que la cría por lo pronto me va a regular 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 ¿Veis? esto estoy deseando de probarlo y todavía no lo he probado y ahora mismo esto es lo que tengo aquí mi segundo palomán ahí hay tres módulos aquí lo he puesto con idea una cosa que lo tenía en mente y se me ha olvidado mire el palomo necesita la claridad intentad siempre de poner una ventana que le dé la claridad de frente hubiera pegado mejor de esta aquí pero ahí donde le da la claridad que esté más feo es preferible que le dé la claridad y los rayos del sol ¿Vale? porque el palomo necesita una vitamina que se la podéis echar que es la vitamina del sol y ellos lo necesitan y sobre todo los pichones para que no le enten tricomona no se baje la defensa esto es muy húmedo y en verano hay mucho calor en verano los cojo todos y los saco y los meto todos en el palomán ¿Vale? y a lo mejor de alguna pareja criando que crie bien pero normalmente esto y antes de echarlo a criar le aconsejo a ustedes no darle muchos medicamentos a los palomos porque se quedan estériles igual que las personas que toman muchos medicamentos y no toman protectores le echáis estas pastillas que se llaman Rony Plus son muy caras pero son buenísimas esto es una de las cosas mejores que podéis echarle a los palomos yo por ejemplo le echo una pastilla a cada uno de esta gente que los tenía dentro del palomán las colleras no tienen celo ahora mismo porque estaban dentro del palomán y he cogido lo que me ha parecido vamos lo que tenía yo en mente pero estaban acollerados cada uno con otro el problema del palomán en el palomán se saca mucho mejor que los módulos que lo sepáis suelto se saca mucho mejor que los módulos pero hay palomas que se dejan pisar por otros palomos entonces si se dejan pisar por otros palomos el problema que tenemos es que no nos aseguremos que lo que estamos sacando otra cosa que le voy a decir a ustedes miren este piquito se lo dejo yo a costa ¿sabes? porque esto el palomo no el palomo no le va a pasar nada ni se va a pinchar tienden a tirar mucha comida tú le dejas el piquito ese y ellos se pinchan y y parece que no pero da resultado tiran bastante menos comida lo he comprobado algunos los he cortado a raíz otros los he dejado los he dejado a cien a costa y me he dado cuenta que que tiraban bastante menos comida otro de los truquillos que va aprendiendo uno y nada ya está aquí está uno de las cinco y media de la mañana o las cinco que me he levantado he desayunado y me he puesto aquí con los palomos hoy que tengo el día libre porque pienso de estar hoy todo el día por ahí con los amigos y antes por lo que he querido dejar este está un poco sucio como veis pero vamos está pasable están criando y no los quiero molestar ahí tiene un huevo de un experimento que como vi que los tenía güero digo le voy a echar este huevo a ver no sé si lo sacarán o no lo sacarán y ya habrá más lugar de sacar todavía con los fríos los palomos no están a punto normalmente las colleras que están aquí echadas las que yo las que son mías sacan bien vamos a ver ya pues ya está los vídeos están largos mire estos son estos palomos estos palomos para verlo en celo como hace la gente lo meten en celo después le meten la paloma y se ven que no la pica que se echa en el plato de barro arrullando 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 sin picarla sin molestarla sin acosarla que es lo bonito de un palomo es el auténtico palomo ladrón este palomo que quería pegarle a pegarle a pegarle si se puede confundir con un macho porque están acostumbrados a las zuritas pero normalmente el palomo que es bueno le meta lo que le meta se echa en el cajón incluso le mete un macho y si no están parejados se echa en el cajón a ver así que que sepáis lo que es un palomo ladrón bueno cuando vais a probar estos de los palomos acosando la paloma es precioso de verlo pero que sepáis que el palomo auténtico coge y se echa en un rincón del cajón se empieza a tocar la pluma se le da vueltas no, nada de acosar la paloma porque si te llega una zurita o una paloma extraña y el palomo la acosa detrás como no sea una paloma cruzada lo que hace es levantarla y espantarla entonces el palomo tiene que llegar al cajón echarse empezar a llamarla indicarle el camino empezar a llamarla si la paloma se asusta por lo que sea como me pasa a mi que hay muchos gatos aquí salir en busca de ella volverla tirarla otra vez meterse en el cajón todo y lo suyo es que la meta es lo oscuro yo normalmente con los reconocedores está bien yo veo que hay mucha gente que lo tiene pero y yo los he tenido también pero normalmente el reconocedor se le pone un palomo que se suele salir del cajón se suele salir del cajón y entonces el tío nada más entrarle en el reconocedor le cierra pero lo suyo es lo oscuro que el palomo la mantenga es el trabajo bonito del palomo bueno y los palomos buenos cuáles son por los que encajonan macho pichón encajonan de todo de todo de todo de todo de todo un palomo que 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 todo lo que esté por ahí perdido todo lo que esté tiene tanto melo tanta seducción que el animal se echa en el plato de barro y y es capaz de quitar esto que le he cortado los los hierrecitos estos que trae los módulos pues nada amigos saludos y que paséis unos reyes buenos yo me los he echado ya aquí como veis de todo que he comprado para tener el vicio ya te digo que esto es un vicio tened cuidado eh cuidado que esto da mucho mucho trabajo mucho trabajo si lo queréis tener bien mucho trabajo y recompensa poca eh nada más que la satisfacción de verlos volar de de esta historia pero con si más bichos tengáis peor poquito poquito y llevarlos bien yo ya me estoy colando con un de las parejas porque después no se prueban bien los pichones así que que mi consejo es que echéis dos o tres parejitas saqueis los probéis bien saqueis cuatro o cinco colleras de cada palomo y y los probéis venga dios saludos amigos del youtube como veis es de noche y ya estamos aquí levantados venga dios